Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Les presento mi nuevo video. Hoy vamos a seguir con los ejercicios de coordinación, concentración y disociación. Vamos a empezar por dar cuatro pasos, dos adelante y dos atrás, marcando con la voz del uno al cuatro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a ir haciendo una palma en la medida en que vayamos pasando por cada uno de los cuatro pulsos. Por ejemplo, el 1, el 2, el 3 y el 4. Cuento cuatro y lo hacemos tú y yo practicando. 1, 2, 3, 4. Palma en el 1. 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. En el 3. En el 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 4 y 1. 1, 2, 3, 4 y 1, 1 y 2, 1, 2, 3 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1 y 3, 2 y 4, 1, 2, 3 y 4, 1 y 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta todas las combinaciones que se puedan, 1, 2 y 3, 2, 3 y 4 y así sucesivamente. El segundo ejercicio podría ser dos corcheitas en cada uno de estos pulsos, voy a hacer uno por cada pulso y así mismo los voy a desplazar, cuento 4 lo hago y después lo harás tú, 1, 2, 3, 4, 1, ahora en el 2, 1, 2, ahora en el 3, 1, 2, 3 y ahora en el 4, 1, 2, 3, 4, lo mismo combinaciones por ejemplo 2 y 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 y 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Por último y para que tú sigas creando a partir de esto voy a hacer dos corcheas y una negra por cada uno de los pulsos, si hago 1 y 2 quedará en el pulso 1 y en el pulso 2 las dos corcheas y la negra de esta manera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 y 1 por ejemplo, 1, 2, 3, 4 y 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 1. Y así sucesivamente te invito a que crees tus propios ejercicios. Nos vemos en la próxima y muchos éxitos. Adiós.